hola qué tal a todos cómo les va espero que todo tranquilo yo soy miguel ángel guerrero y sean bienvenidos a mi canal ángel pc tutoriales aprendamos rápido a cómo liberar espacio en telegram a cómo hacer que telegram no ocupe mucho espacio en nuestro celular vamos rápido estamos en la aplicación vamos a tocar en las tres líneas horizontales de arriba a la izquierda en estas tocamos ahí una vez aquí vamos a entrar en ajustes suscribanse a mi canal si es que les fue de ayuda este vídeo compartanlo también déjenme un like un comentario y por aquí les voy a estar dejando algo muy bueno sobre telegram que también lo van a poder encontrar en la descripción de este vídeo una vez aquí en ajustes vamos a tocar en datos y almacenamiento fíjense aquí abajo si no les aparece ahí pues deslizan un poco más abajo tocamos ahí para comenzar fíjense aquí dice autodescarga de multimedia si queremos que las fotos vídeos que nos envíen los chats individuales o los grupos o lo que sea se descarguen automáticamente pues lo dejamos así si queremos ahorrar espacio vamos a desactivar estas tres opciones fíjense todas esas en mi caso lo voy a dejar como estaba ustedes ya saben un poco más abajo fíjense guardar en la galería tenemos la opción de chats privados grupos y canales yo los tengo todas desactivadas para que nada de lo que me llega en esos chats o en grupos o en canales queden almacenado en mi galería ya sean vídeos fotos lo que sea yo les recomiendo que lo dejen así desmarcado vamos de nuevo un poco más arriba y vamos a entrar en uso de almacenamiento en mi caso es muy poquito y aquí está miren dice stickers y emojis historias varios fotos del perfil podemos directamente borrar todo eso o si sólo queremos borrar historias desmarcamos las otras y dejamos marcadas y dejamos marcada únicamente historias y luego pulsamos en borrar lo seleccionado aquí también les va a aparecer vídeos en mi caso yo no tengo vídeos porque uso un poco la aplicación o mejor dicho esta cuenta la uso poco si queremos borrar todo pues volvemos a marcar o lo dejamos así marcado como estaba al principio y tocamos en borrar la caché dice toda la multimedia permanecerá en la nube de telegram y puede ser descargada de nuevo si la necesitas tocamos en borrar la caché si desean recuperar todo eso pues entran al chat oa los grupos y vuelven a descargar ahí la imagen o vídeo que aparezca en el chat ahora tenemos esta opción esta función miren auto limpiar multimedia en caché por ejemplo yo en los grupos tengo para que se limpia la caché en un día tocamos ahí podemos elegir para que se limpie en una semana en un mes o nunca yo les recomiendo que lo dejen en un día a todos y bueno así ya hemos liberado espacio y almacenamiento en telegram y también en nuestro dispositivo móvil eso es todo lo que tienen que hacer espero que les haya servido el vídeo no olviden suscribirse activar la campanita comentar compartir y todo lo demás cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chau